Hola, ¿qué tal? Soy José Luis Herrera y soy maestro de violonchelo en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Estoy aquí para invitarlos a un evento muy especial que se va a llevar a cabo en el Auditorio de la Unidad de Artes, que se encuentra más o menos arriba de la Biblioteca Central en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Esto es en el campus donde está Psicología, donde está la FECA, todo esto. Y vamos a tener el debut de la Academia de Música Antigua de Zacatecas. Esto es, si se imaginan qué tan diferente era la música en los años 50, en los años 20, en los años 30, ahora imagínense qué tan diferente era la música hace 400 años. La Academia de Música Antigua de Zacatecas aborda este repertorio, aborda toda la música que se hacía entonces en el estilo en que se hacía, con los instrumentos, con el tipo de arcos, con el tipo de lenguaje que ellos utilizaban. Y vamos a realizar un concierto muy especial con la cantante Contralto, Angélica Monge. Ella viene de Bolivia y estará con nosotros especializada en canto barroco, que es el estilo de música que se utilizaba en alrededor de 1700. Y bueno, vamos a estar compartiendo repertorio, música bellísima, que será muy disfrutable y de la cual las orquestas que existen ahora en Zacatecas no abordan tanto, porque el repertorio que ellas abordan es más bien como Beethoven, como todos estos grandes maestros que conocemos. Y pues la música que vamos a estar interpretando para ustedes no es tan conocida, no se escucha tanto, pero es bellísima. Es una cosa totalmente profunda, es expresiva, es, digamos, buenísima. Entonces, la invitación es este jueves a las 7 de la noche en el auditorio de la Universidad Autónoma de Zacatecas, de la Unidad Académica de Artes y, bueno, pues esperamos contar con la presencia de ustedes para poder compartir esta música tan buena. Muchas gracias.